Aquí ya veremos, aquí ya llegamos y en la guamanguino Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer Cantando, bailando, cantando hasta el amanecer Por el aniversario, por el once aniversario de ¡Vos alicia, microquina! Así es, Nostalgia, microquina Y que viva esta fiesta hermosa La fiesta de la canción Allá Puchana y de todo el fombror peruano. Guamanguinito, guamanguinito, vén dame tu amor. Allá Puchana, guamanguinito, vén dame tu amor. Peruano guajaspa, peruano guajanispa, hasta el amanecer. Peruano guajaspa, peruano guajanispa, hasta el amanecer. Con todo cariño para ti, Mayrita, para ti, Enrique, para Radio Éxito y para nostalgia bichonguina, para este rinconcito de amor que ha viajado, que ha trasultado desde Ayacucho, de ahí de las profundidades hasta la capital, para difundir nuestra cultura nacional, nuestra representación, con el sello que es Ayacucho, Cultura, Tertura y Amor. Para todos, para que estos 11 aniversarios sea lo más hermoso.